No te preocupes, estamos en televisión y totalmente en vivo. Bueno, vamos a agarrar un poco de calma, ya vienen los besos, digo las escenas con el venezolano. Y estamos pues ya listas acá para conversar entre mujeres, sobre todo de la dependencia emocional. Esas mujeres dependientes que, bueno, quizás podrían llegar a tener una actitud patológica. Cuando la dependencia llega a ese momento, digamos, patológico, está ligada a la posesión, a la exclusividad en las relaciones o el desarrollo de sentimientos adictivos, se habla de una persona que necesita al otro permanentemente y no se tolera solo, o sea, no tolera tampoco la ausencia del otro. Así que, bueno, vamos a hablar entre mujeres sobre ese tema, la dependencia. ¿Cómo definirían ustedes a una mujer completamente dependiente o codependiente? Dicen así los psicólogos. Yo considero que esa dependencia siempre va a ir ligada con miedos. El miedo a estar solo, el miedo a sentirse que no puede hacer las cosas por su propia cuenta, el sentir que lo van a abandonar. Es incluso muy triste conocer a una persona que tenga esa dependencia hacia su pareja, porque todo va en torno a la pareja que tiene que hacer. Tengo una amiga que sufrió justamente dependencia con su pareja, terminaron y ella terminó en, pues, depresión. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son esos síntomas que nosotros podemos ir padeciendo cuando tenemos justamente esa dependencia de la pareja, no solamente en pareja, sino a cualquier persona, amistades. Esa persona, no podemos tener esa dependencia justamente con cualquiera que esté al lado, porque al final estamos... Ni económica, ni emocional, yo creo que ni laboral. O sea, primero tiene que existir el amor propio y el quererse uno mismo, y primero soy yo, y luego, bueno, los demás, ¿no? Cuando puedes vivir para otro. Tienes que trabajar muy bien en esos miedos, en saber que, claro, que siempre van a existir personas que van a estar al lado tuyo apoyándote, que no te van a dejar solo, y por más que sea, tú tienes que tener tu espacio. El conocer ese momento en donde tú tienes que analizarte, es en esa soledad que tú necesitas para poder analizar todo. Fíjate, yo creo que también eso está como que muy ligado a lo que venimos nosotros arrastrando, viviendo desde nuestra adolescencia, incluso desde que estamos muy pequeños, por el hecho de que nos acostumbran los mitos de la media naranja, y en muchas oportunidades lo hemos comentado, que si alguien te complementa, que si alguien es tu media mitad, o incluso en las películas, en las películas de princesas, donde te pintan al hombre y al príncipe azul como esa persona que va a estar para ti, y es el que te va a dar la felicidad. Pero yo sí creo que un tema muy, muy importante que entra acá es el tema de la autoestima. Una persona que tenga una autoestima alta no va a caer en esos cuentos, por decirlo de alguna manera, coloquial, en que si estoy con una persona es realmente mi media mitad y me va a hacer feliz. Miren, la dependencia es tan delicada cuando no hay manera de desligarse o tratar de romper esa cadena, que muchas mujeres incluso saben que están siendo engañadas, que esta persona les está siendo infiel, que no hay ningún tipo de lealtad, y aún así, producto de esta dependencia emocional, o incluso hasta económica, son capaces de tolerar maltratos, engaños, como lo acabo de mencionar, y eso es bastante, bastante delicado. Si por casualidad, tú como mujer o amiga estás pasando por esta situación, o tienes alguna compañera cercana que sientas que es dependiente emocional y económicamente de una pareja, o de alguien, pues aconsejala, siéntate con ella, conversa, que vaya y busque, además, asistencia psicológica, porque esto realmente trae muchas cosas a futuro, como depresión, ansiedad, ansiedad a no querer estar sola, como lo mencionaba. El terror a la soledad. Yo creo que todo lo hemos vivido alguna vez, en alguna oportunidad, no en alguna vez, en alguna oportunidad, hemos sentido eso de que si, bueno, termino con mi pareja, me voy a quedar sola, ahora qué va a pasar, o sea, no te ves sola, te da como pánico, y creo que tiene que ver también con carencias emocionales en la infancia, con quizás algo que viviste en la familia, o algún patrón que viste, digamos, cercano, que lo estás llevando a tu propia relación. Y no normalizarlo. Yo siento que muchas veces, no, mija, usted tiene que estar ahí, aguante, manténgase allí, ¿sabes? Entonces, durante este tiempo, generación, o sea, de generación en generación, han intentado normalizar la dependencia. Es verdad. Dice que la mujer es la que tiene que estar allí. Ay, divorciada sola con ella, ¿cómo vas a hacer? Y no solamente eso, tal cual. Y no solamente eso, saben que, por ejemplo, uno piensa en la dependencia económica, y uno cree que solamente que cuando estás en casa y el hombre te da, pero si uno, pues, se va como más adentrando más en este tema, son las personas, o esa pareja, perdón, que tienes al lado que te dice y te critica las compras que haces, no solamente que te dice, vas a tener esto para esta semana o para este mes, sino también una mensada, sino aquella persona que también te cohibe, ¿no? De hacer lo que tú quieras realmente con el dinero, bueno, con el que estás trabajando. Incluso se ve, exacto, se ven casos de que ni siquiera es que él te está dando el dinero, sino tú, que tú te lo estás ganando, y se sientan y... Te lo administran. Te cohibe. Exacto, es un juego mental en donde te dicen, mira, tú tienes que administrar bien esto, porque este dinero lo vas a poder utilizar. Entonces, es delicado el tema de esa dependencia, no solamente económica, sino también el sentir que tu vida propia le está dependiendo de otra persona. Dejas de vivir por otra persona. Eso es cuando te anulas como ser humano, como individuo, entonces no te preparas, no tienes una carrera o no ejerces un trabajo, sino que te dedicas por completo a los niños y a que alguien te mantenga y que alguien te dé ese dinero que de pronto quieres soltar esa relación y no puedes porque estás dependiendo económicamente de alguien. Y ahí es donde tienes que convencerte que tú tienes tus manos para trabajar y tienes tu cabeza y tu intelecto para salir adelante. No es fácil, pero hay que hacerlo. Y en cuanto a la emocional, bueno, hay que saber que si una relación no está funcionando y si algo no está marchando bien, no puedes quedarte con algo que te está haciendo daño y tienes que soltar aunque tengas que quedarte solo o sola por un tiempo. De hecho, chicas, hay casos de mujeres que les encanta la dependencia, se lo disfrutan. Sí, sí, sí. O sea, que literalmente se sientan en su casa a esperar que el marido las mantenga o que el esposo se haga cargo de todo, pero realmente esa es una libertad ficticia porque el día de mañana cuando tú intentas alzar vuelo, pues te trancan las rejas. Porque la dependencia es como una adicción y también la puedes ver en el trabajo. Por ejemplo, hay gente que es adicta al trabajo, entonces tampoco va a los lados. Si mañana en ese trabajo te dicen hasta luego, perdiste tu vida. Yo creo que el amor propio y el autoconocerse son objetivos principales para no tener una vida de dependencia hacia ninguna persona. Sí, sin duda.